La atmósfera cambia, oiga, las puertas se cierran y Dios no lo va a dejar salir. ¿Amén? Vamos a recibir al siervo de Dios evangelista, Héctor Medrano. Dale ese aplauso con vida, papá. Él merece gloria, ¿amén? A mí me encanta darle aplausos a Dios, es el artista por excelencia. A su nombre, tome asiento, muchas gracias a Dios, toda gloria y honra, amén. Estamos contentos, muy bendecidos, amén. Privilegiados por lo que Dios ha estado haciendo por nosotros en estos últimos instantes. De verdad que me siento regocijado de estar aquí en esta casa, compartiendo con ustedes. Es una bendición, amén, de poder estar acá y ser copartícipe de esta bendición eterna que Dios nos da, amén. Como pueblo, como iglesia, despertar, despertar las cosas maravillosas del Espíritu Santo de Dios, amén. Y de verdad que hace mucho tiempo no pasaba por aquí, por esta casa, ya que esta casa, pues, su pastor, este es mi persona, nuestra familia. Somos muy buenos amigos y la última vez que nos vimos, nos vimos, fue allá en el Bronx, en una de las casas hijas. Y de verdad que nos gozamos bastante, Dios hizo cosas extraordinarias en esa noche. Y de verdad que nos sentimos regocijados de estar aquí otra vez, viendo tiempos de gloria, momentos espectaculares con el Espíritu Santo, amén. Y Dios es bueno. Y de verdad que se siente un ambiente poderoso. Hay un ambiente libre para adorar a Dios. Aleluya. Estamos en un tiempo donde usted tiene que reconocer dónde está la atmósfera del Eterno. Hay cosas que te distraen, pero hay cosas que te sostienen. Y donde está Dios, Dios te va a sostener. Y de verdad que me gozo, amén. Está conmigo mi esposa, mis dos hijos. Está un hijo de la casa también, amén. Yo le quiero pedir a mi esposa que pase por acá, que salude este hermoso pueblo de Dios. Amén. De verdad que es para nosotros un privilegio y para mí caminar con la familia. Amén. De verdad que es una honra. Dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Si tu esposa te dirige, le haga que siga mandando. Hermano, que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga más. Que el Señor le bendiga más a cada uno de ustedes, amén. Veo por aquí que hay, está lleno de floreto por aquí, lleno de damas, amén. Gloria a Dios, aleluya. Como mencionó mi esposo, teníamos alrededor de cinco años más o menos. El niño mayor tiene cinco años, tenía seis meses. Cuando venimos aquí la última vez, sabemos y entendemos que el Señor añadirá, añadirá bendición a esta casa, amén. Y declaramos en el nombre de Jesús que la gloria postrera de esta casa será aún mayor que la primera, amén. ¿Cuánto lo creen este día? ¿Cuánto lo pueden declarar con un amén al Señor? Señor, entendiendo que la bendición de ayer ya pasó y que cada día se renueva la misericordia del Señor en cada uno de sus hijos, amén. Así que gozémonos en el Señor, amén. Hay una palabra que a mí me encanta y es que yo no me avergüenzo del Evangelio. Mientras el mundo está en su deleite ahí afuera, creyendo que se gozan, no entiende que el verdadero gozo eterno de la salvación está aquí en la bendición del Señor, amén. Así que ponga su copa hacia arriba y entienda que el Señor va a entregar una bendición a su vida aún mayor, amén, en este día. Que el Señor le continúe bendiciendo, amén. Y prepárese que lo nuevo de Dios está por empezar en su vida, amén. En el nombre de Jesús lo declaramos. Gloria a Dios. A su nombre. Estamos completos. Ahí usted ve, la cría tirando con todo. David, dile hello al pueblo, amén. Levanta tu mano, David. Ahí, levanta tu mano para que te vean. Ese es mi hijo David Josué. Camila Esther. Mi hermano Juan, por favor, Juanito Ortega. Hombre de Dios. Es un hombre que siempre está con nosotros ahí abrazado. Y que nos amamos mucho en el amor de Cristo, amén. Y de verdad que nos gozamos de una manera especial. Te saludo, mi hermano. El pastor, amén. Ay, se me fue tu nombre. No me castigue afuera. Julio Blanco. Alaba. Mi amigo y mi hermano, su familia, amén. Gracias por tenernos acá. De verdad que nos sentimos contentos. Estamos en un tiempo muy oportuno. No sé si los que nos tienen en Instagram, Facebook, suscríbase. Nuestro canal de YouTube. Estamos promoviendo una actividad para la República Dominicana. Iniciamos acá. Se llama Viernes Sobrenatural. Lo comenzamos aquí en nuestra iglesia. Y ahora lo llevamos a Santo Domingo. Yo simplemente le pido que ore para que tengamos una gran cosecha de almas. El objetivo de estos cultos es para recoger lo que se está perdiendo. Todo el mundo está buscando cómo llamar la atención para poder subir. Nosotros estamos buscando para poder expandir. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, esta actividad de Viernes Sobrenatural, lo hacemos el tercer viernes de cada mes en nuestra iglesia aquí en Manhattan. Y estamos viendo cosas impresionantes. Dios hablando, sanando, ministrando, salvando. Estamos haciendo algo para que el Dios eterno siga dándose a conocer en donde no se conoce. Aunque todo el mundo sabe que en Él, pero Él no se ha manifestado en mucha gente. Y necesitamos que Él se manifieste en alguien. Y estamos ahora en este tiempo, lo llevamos a la República Dominicana en muchos lugares. Tenemos cinco, en este año que entra, cinco pueblos que queremos tomar en República Dominicana. Cinco megaciudades. Yo llamo así porque ciudad importante como Santiago, Puerto Plata. Trataremos de llevarlo a algún hotel en Punta Cana. Algo que Dios marque la diferencia. Si el mundo se tira a los mejores espectáculos, vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo estamos dejando todo, como decimos allá, en la cancha. Estamos invirtiendo para poder alcanzar al perdido. Y vamos a tener dos noches. Una para los pastores en conferencia para edificarlo. Y las noches son para las almas, milagro y salvación. Así que, iglesia, únase con nosotros, 26 y 27 de julio. Ese es el día que tendremos esta gran cruzada para que usted se una con nosotros en oración. Y si pueda ayunar, mucho mejor para que Dios rompa las cadenas, traiga al que está perdido sin fe y lo podamos meter en el arca que se está cerrando la puerta. Así que, estamos en pie de guerra con eso. Y de verdad que estamos muy motivados en seguir haciendo la obra del Padre. Amén. Así que, estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo. Estos cultos ya los tenemos ya predestinados en Latinoamérica, como Ecuador, Colombia. Ya estamos en Santo Domingo, Puerto Rico, aún Cuba. Bueno, hay un trabajo muy fuerte, porque lo que hace falta es traer avivamiento. Y avivamiento es recoger lo que se está perdiendo. Amén. Cambiar la historia de alguien. Así que, es necesario que hagamos algo por nuestra ciudad, por esta ciudad. Nueva York se pierde. El mundo cree que no, se está perdiendo. Usted no lo cree, salga afuera un ratico y mire cómo se pasa la gente. No saben por dónde van, están perdidos, tú los ves en el limbo. Y alguien se queda con la boca cerrada, abra su boca y dígale, Cristo te ama, Dios va a cambiarte, Dios va a tocarte. Es necesario. La oportunidad tú la tienes. Y yo le digo esto a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque en aquel día dice la Biblia que papá va a pasar lista. Y vean el tribunal blanco, el gran tribunal del juicio blanco y viene el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo van a pasar todos los ministerios. Toda la gente que estuvieron militando, que se salvaron. Ahí Jesús le va a decir, aquí tengo tu galardón, pero vamos a chequear qué tú hiciste. Si usted no lo cree, léalo. Yo solo estoy parrafaseando, pero es necesario que nos contenticemos y entendamos que nuestra obra aquí en esta tierra no es en vano. Pero alguien nos va a llamar a cuenta. Y por eso estamos dando todo por el todo, porque Cristo viene. Yo no sé si usted lo cree. Por años suena, pero yo sé que viene. Y viene a levantar la iglesia. Ya están apostatando de la fe y están diciendo que no viene. Pues yo creo que papá viene. Segunda de Tesalonicense 4.17. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado, que respiran todavía, seremos arrebatados. Y si usted no se goza con eso, hay que orar por usted, ¿sabe? Porque tú no sabes si en este culto papá suena la trompeta. Alaba si puede en esta hora. Esta puede ser tu mejor noche de salvación y de rescate eterno. Amén. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar en la palabra. Para los que no me conocen, Héctor Medrano, este que le habla, siervo del Señor Jesucristo, por su gracia y misericordia. Estamos predicando su palabra tiempo y fuera de tiempo. Como dijo su pastor, a mí me gusta dejarme usar por Dios porque la gente están buscando cómo impresionar. Yo a mí me gusta que Dios se mueva. Y si Dios no se mueve, yo tengo una preocupación. Porque Dios quiere hacer algo con alguien todos los días. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 33. Libro de Éxodo, capítulo 33. Leeremos unos cuantos versos acá de la palabra. Santo Dios. Espíritu Santo de Dios. Éxodo, capítulo 33. Leeremos algunos versos de la palabra. Dice la voz de Dios escrita en esta página de la siguiente manera. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés. Anda y sube. De aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. A la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob. Diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al ferejeseo, al ebeo y al jebuceo. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te consuba en el camino. Y oyendo el pueblo, esta mala noticia se vistieron de luto. Y ninguno puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés. Dile a los hijos de Israel. Vosotros sois de dura serviz. En el momento subiré en medio de ti. Y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos. Para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron sus atavíos. Desde el monte Oré. Y Moisés tomó el tabernáculo. Y levantó orejos fuera del campamento. Y lo llamó al tabernáculo de reunión. Verso 12. Y dijo Moisés a Jehová. Mira. Tú me dices a mí. Saca este pueblo. Y tú no me has declarado. ¿Quién enviarás conmigo? Sin embargo tú dices. Yo te he concedido por tu nombre. Te he conocido por tu nombre. Y hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues. Si ha hallado gracia en tus ojos. Te ruego. Que me muestres. Ahora tu camino. Para que te conozca. Y halle gracia delante de tus ojos. Mira. Que esta gente. Es tu pueblo. Es pueblo tuyo. Y le dijo. Mi presencia. Irá contigo. Y te daré descanso. Y Moisés. Respondió. Si tu presencia no ha de ir conmigo. No. Me saques. De aquí. Gracias Señor. Tu palabra está bendecida. Bendícenos a través de ella. Ella es pan para nuestro saciar. Y agua para nuestra sed. En el nombre de Jesús. Bendícenos de gran manera. Amén. Tome asiento por favor. Aleluya. Cuando hablamos de presencia de Dios. No hablamos de la emoción del ser humano. Entienda que para ser una persona o un ser humano. Necesitamos tres cosas en nuestra vida para componerse y ser una persona o un ser humano. Número uno, intelecto. Número dos, emoción. Número tres, voluntad. Si estas cosas tú las tienes, eres una persona real y te conviertes en un ser humano. Y creo que aquí todo el mundo tiene voluntad, tiene intelecto y tiene emociones. Pero cuando hablamos de presencia de Dios, no se está hablando ni de voluntad, ni de intelecto, ni emociones. En todas estas tres cualidades Dios trabaja. Pero cuando tú hablas de la presencia de Dios, está hablando de su persona. Dios tiene voluntad. Dios tiene emoción. Y Dios tiene intelecto. Bíblicamente se lo puedo mostrar. La Biblia dice en Isaías 40, verso 29. Que el profeta hablando de Dios y caracterizándolo de una manera muy poderosa. Le dice. No has conocido, no has sabido que el Dios eterno es Jehová. Creador del cielo y la tierra. No se desfallece, ¿qué? Con cansancio. Y su entendimiento, no hay nadie quien lo alcance. No se desfallece. Entonces, sé que Dios es una persona. Sé que el Espíritu Santo es una persona. Sé que Jesús es una persona. Los tres hacen la deidad de Dios. Pero los tres son uno en Dios con tres individuos, personas. Que ahí es que la gente se confunde. La deidad de Dios como la delegación de Dios como lo más supremo sobre la faz de la tierra. Que no hay antes ni después de Él. Él siempre ha estado presente. Para Dios nuestra vida es un pasado. Para Él es un eterno presente. Lo que tú vives para ti hoy nuevo, para Dios es un pasado. Y escuche algo muy importante. Que para lo que Dios es un pasado, nosotros lo necesitamos en nuestro presente futuro. Porque sin Dios nada puede ser posible. Entonces, leyendo esta historia de Moisés, uno de los hombres más grandes que ha pasado por la historia de la Biblia y de estafa de la tierra. Hombres que vio manifestaciones como nadie. Abrió un mar rojo, pasó en seco, vio columnas de nubes y de fuego. Vio maná caer, vio carne caer. Le dio a la peña y botó agua. Le dio a traba y tenía que hablar y siguió botando agua. Convirtió en una agua salada, en dulce. Es un hombre que literalmente caminó con Dios. Tanto fue que tuvo que ponerse una capa porque no lo podían ver. Era tanta la gloria que permanecía en él que la gente no lo podía mirar. Dice la Biblia que habló con Dios cara a cara. Vio su espalda y su dedo escribiendo. Fue un hombre privilegiado. Y entienda algo muy importante. Que el hombre o la mujer que sabe lo que es la persona de Dios. En cualquier faceta no se conforma con cualquier cosa. El que se conforma con cualquier cosa. Usted me excusa pero le hace falta algo. Porque Dios no es cualquier cosa. Y en estos últimos días tenemos personas que si el culto se da muerto. Pues muerto me voy a quedar también. Vamos a ponerlo así. Si el culto se ha encendido pues no tuvimos suerte porque hoy nos visitó Dios. Vamos a ponerlo de esa manera. Porque hay gente que caminan bajo el ritmo de la emoción. No bajo el ritmo de una convicción. La convicción es lo que te aclara la mente y el sentido. Que Dios es algo más que lo que tú conoces. Que cuando tú lo probaste una vez y él se apareció como si le apareció a estos hombres. Tu vida no nunca va a ser igual. Entienda que cuando los hombres que caminaban camino en Maús. La Biblia dice literalmente que cuando Cristo resucitó tuvieron un día caminando. Y ellos no sabían quién era. Es tanto la ignorancia y la ceguera que tenían en el espíritu. Que ellos le dijeron y tú eres el único forastero que no sabe que el que murió fue aquel Jesús de Nazaret. Y todo el trayecto se pasaron con Jesús. Mas ellos no sabían que él era aquel que había muerto y había resucitado. Pero oiga algo muy importante que esto es lo que me revienta el cerebro. Porque así hay gente dentro de la iglesia. Que caminan con Dios y no lo conocen. Llevan 40 años y no saben quién es el Espíritu Santo. Que si aquel habla lenguas ahora yo voy a hablar. No tienen convicción ni entendimiento. No saben cuando el Dios eterno está en la casa. Entonces estos dos hombres de Maús son titificantes de la iglesia en el espíritu. Iglesia que no tiene revelación. Iglesia que no tiene conocimiento. Iglesia que no conoce el mundo superior del Espíritu Santo. Iglesia que tiene los ojos vendados. Y no conoce la manifestación del Dios eterno a niveles profundos. Cuales no son profundos. Sino que Dios nos hizo ahí. En ese nivel. Porque Adán fue hecho en gloria. Cuando él pecó. El espíritu de Adán murió porque la carne tomó dominio. Y entienda algo muy importante. Y es que en este asunto. Vemos a una gente que están todos los días orándole a Dios. Pero no conocen si él está escuchando o sí. Todos los días lo alaban. Y no saben si Dios se gozó con la alabanza o no. Todos los días leen la Biblia. Y no saben si el Espíritu Santo está contigo leyendo la Escritura. No sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Entonces todos esos hombres a Emaú. Siento el Espíritu Santo. Estos dos hombres camino a Emaú. Cuando se sentaron en el anochecer. Dice la Biblia. Se sentaron a la mesa a comer. Dice que cuando se sentaron que partieron el pan. Al instante sus ojos fueron abiertos. Y se dieron de cuenta. Que el que estaba sentado. Era aquel que había muerto. Y ha resucitado. Eso da a entender muchas cosas. Que hasta que Dios nos rompa. Con lo que tiene que romper contigo. Tus ojos se irán tapados. El pan testifica. La palabra. Que ha sido desmenuzada. Para poder ser revelada. No estoy cambiando de tema. Simplemente le estoy dando un parodama. De lo que quiero traer por la palabra. Porque hoy en día estamos careciendo de gente. Que conocen la Biblia. Pero no conocen la revelación de ella. Entonces no conocer la revelación de ella. Trae un poco de problemas. Porque vas a vivir una vida. Esperando algo que ya está. Alguien está aquí por favor. Cuando tú no conoces lo que ya está. Lo vas a esperar toda la vida. La Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos. Con toda bendición. En los lugares celestes. Cuando habla de bendecidos. Ya está hablando de lo que es pasado. Díganle que está a su lado. Tu bendición ya está plasmada. En tu vida. Para aquí y ahora. Y eso. Cuando tú entiendes estas cosas. Tú no vas a pedir. Como si tú no fueras a verlo. Tú vas a pedir. Como que ya lo tienes. Y en sí ya lo tienes. Lo que pasa es que no se ha manifestado. Porque el poder de la fe. Es lo que trae la revelación de Dios. A la existencia. Y es que necesitamos entender. Que hoy. Estamos careciendo. Del conocimiento absoluto de Dios. En la iglesia. Y usted me preguntará. Pero cómo es eso. Si aquí hacemos estudios. Leemos la palabra. Nos metemos y profundizamos en ella. Caminamos con 40 libros. Nos comemos de arriba para abajo. Y entendemos quién es Dios. Pero hasta que tú no entiendas. Que el Dios eterno es Jehová. Que no se desfallece. Con cansancio y su entendimiento. No hay nadie que lo alcance. Que tú no te conformas con un culto. Donde la gente no quieran alabar a Dios. Porque el que conoce a Dios. No se calla la boca. ¿Hello? Hasta manso. Los que andan en la emoción. Están esperando que alguien vibre. Para ellos vibrar. Porque no conocen para lo que Dios lo ha hecho. Y para lo que ellos están aquí. Si tú supieras de dónde tú viniste. Hasta dónde tú vas. Tú no pararías de alabar a Dios. Hay gente que creen que son fuertes. Porque se levantaron hoy. Y si yo te dijera que tú no eres fuerte. Nada. Porque la fortaleza viene de él en todos los tiempos. Y en todas las temporadas. Y cómo tú me confirmas eso, señor predicador. Simplemente tú no te has quedado entre dormido y despierto. Donde se te pegan los párpados. Y tú crees como que no te vas a volver a levantar. Y sabes lo que está pasando a tu alrededor. Pero los ojos están cerrados. Ahí te das de cuenta lo fuerte que tú eres. Porque ni siquiera tus párpados los puedes levantar. Y es que no te lo sellaron con un técnico, un crazy glue. Es que no los puedes levantar. La misericordia de Dios te da una esperanza de vida. Y escuche algo. Porque sentí esto en mi corazón de parte de Dios. Sentí esto para que Dios le hable a alguien. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos un despertar en nuestras vidas. Necesitamos un toque de Dios en nuestras vidas. Necesitamos un gran toque de Dios para que algo suceda con nosotros primero. Cuando se partió el pan con estos dos hombres. Dice que se le abrieron los ojos. Y al instante se desapareció. Es ahí donde tú tienes que darte de cuenta. Que el moverte al espíritu va a comenzar en tu vida. Cuando lo sobrenatural se despierte. A que no se desapareció cuando ellos estaban caminando. Se desapareció cuando el pan fue roto. Cuando la revelación de la palabra comenzó a llegar. Cuando tus ojos fueron abiertos. Ahí ellos pudieron entender que era un hombre no normal. Era el Dios eterno sentado en su casa. Eso está pasando con dos o tres gente acá. Eso está pasando con dos o tres gente a nivel mundial. Que ellos tienen a Dios delante de ellos. Pero siguen pidiendo como que si Dios no existiera. ¿Alguien me está escuchando aquí? Hablamos de fe pero cuando llegamos a la práctica no somos de fe. Hablamos de poder pero cuando llegamos a la práctica el poder se nos queda corto. Cuando hablamos del fuego a veces cuando llega la prueba y la tribulación el fuego se nos apaga. No sé si tú me estás escuchando o puedes alabar a Dios. Pero yo quiero algo muy importante. Es que es necesario que tú entiendas que lo que Dios trae no es para emocionarte. Es para marcarte. Lo que Dios trae no es para dejarte caer ni para levantarte. Sino para que tú camines confiado y seguro. Por eso es que el apóstol Pablo dijo hay que estar firme cuando el día malo llegue. Porque la palabra estar firme es estar plantado. Como dijo el salmista en un junto corriente de agua. Óyeme ahí es donde Dios te quiere ver. Cuando las cosas sucedan de mal en peor. O de buenas a mejoras. Y tú sigas siendo el mismo. Hay gente que cuando todo está bien. Adoramos a Dios con fuerza. Cuando la cuenta de banco está bien. Y lo pongo en esta razón. Las cosas están buenas. Pero cuando todo va de mal en peor. Cuando las cosas van caminando como el camarón. Para atrás. Y nada avanza. Entonces Dios es malo. Entonces aborrecemos a Dios. Entonces tú no estás entendiendo. Que Dios tiene que meterte en un trapiche. Te tiene que meter en un proceso. No porque quiere verte sufrir. Simplemente quiere que tú te despiertes. Y te dé de cuenta. Que Él te está llamando la atención. Para que tú tengas un encuentro con Él. Y sepa quién es Él. Y hay gente que no sabe quién es Dios. Y tenemos personas. En nuestras congregaciones. Que necesitan un encuentro con Dios. Es más aquí todos necesitamos un encuentro con Dios. ¿Por qué necesitamos un encuentro con Dios? Porque esa es la única manera. Que usted se va a poder levantar y permanecer. Si Pablo nunca hubiera tenido un encuentro con Dios. No fue el hombre que pudo escribir trece cartas. Y hablar de la magnitud. De la grandeza que Dios era a través de él. Estamos hablando de un hombre que duró casi toda la vida preso. Y ahí mismo Dios le hablaba. Y escribe a la iglesia de Éfeso. Escribe a la iglesia de Filipo. Escribe a la iglesia de Corinto. Y háblale directamente. Él no estaba para verlo. Él vivía por el Espíritu. Y hay cosas que tú tienes que entender. Que el vivir en el Espíritu es caminar con el Espíritu Santo. El vivir en el Espíritu no es sacar dos alas. Y transformarte. Y tener una metamorfosis. Y hacerte transparente. El caminar en el Espíritu es amarrarte de la mano del Espíritu Santo. Y que tú estés seguro que Él está al lado tuyo. Porque no es decir. Yo tengo el Espíritu Santo y en ti no pasa nada. Yo no sé si a usted le está gustando este mensaje. Pero yo voy a predicar. Porque necesitamos genuinidad en la vida. Necesitamos realeza en la vida. Necesitamos las cosas reales del Espíritu. Y en un tiempo como este. Que no se está vacilando. Que el diablo se está dejando ver como Él es. Tal como Él es. Que su maldad está siendo tan real y tan clara. ¿Cómo es que la iglesia con todo lo que tiene. En atributo. En poder. En gloria. En manifestación. Dios mío. No pueda desatar lo que Dios le ha dado. Miren. Yo fui a Cuba. Esto lo digo donde quiera que voy. Porque recibí un impacto grande. Es más. Yo he caminado casi Latinoamérica. Y no se alaba aquí como alaban allá. Y aquí hay lo que ellos no tienen. Pero ellos tienen lo que a nosotros nos falta. En Cuba hacían siete cultos y los siete se daban prendidos. Y un pastor me dijo. Para que esa gente te van a matar. Que me maten. Cuando lo vi de verdad. Que esa gente no paraban de adorar a Dios. A un calor de 110 grados. Alaba a Dios en una montaña. Y venían a dos millas de camino. Y a veces con hambre. Y tres mil personas pegadas como una sardina. Alaba a Dios si puede. Y tú lo ves que dicen. Sigue cantando que esto está bueno. Y nosotros aquí estamos locos porque se acaba el culto. Para que Dios nos deje quietos. ¿Será que la novela te tiene loco? Alaba. Aquí como que hay caras largas esta noche. Pero olvídate de eso. O te enderece y recibe el poder de la palabra. O vamos a ver la gloria de Dios. Como los tiempos que se han desatado sobre nosotros. Dígale que está a su lado. Dios no ha pasado de moda. Dios no ha pasado de temporada. Dios está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Él está sentado en su trono alto y sublime. Y su falda cubre en el templo. El mismo Pedro. Que vio la gloria de Dios. Trepado en la azotea. Allí está el mismo Dios. Dios que está visitando a esta iglesia. Y esta iglesia. Dios le dice. Necesito un encuentro contigo. Porque grandes cosas te esperan. Siento que Dios va a hacer algo grande aquí esta noche. Cuando tu alma muera. A los deleites de este mundo. Tu espíritu vivirá. He estado aprendiendo que el alma es la culpable de todos nuestros problemas en la vida. Que las pasiones y las emociones que nos tienen atancados. Tienen a nuestro espíritu muerto. Vacío y raquítico. Porque no tienes frecuencia con el espíritu santo. Dígale que está a su lado. Tienes que hacer morir la carne y el alma. Cuando tú dices carne estás hablando de alma. Cuando tú hablas de tus subconscientes. Tu vida. Esa es tu alma. La que te lleva al pecado. La que te lleva a la corrupción. La que te lleva a la maldad. Esa es la que te tiene estancado. De una esquina para otra. Cuando esa muera. Vas a tener frecuencia en el espíritu. Y vas a escuchar a Dios hablar. Y esta palabra. Esta conversación que tuvo Moisés. Con Dios. Dios le habló y le dijo. Mira. Te voy a enviar un ángel. Pero yo no voy. Porque ese pueblo no me ama. Es muy duro. Y si paso por ahí. No voy a hacerle cosquillas. Los voy a quemar a todos. Estaba enojado. Manda a otro. Teniendo misericordia. Podiendo ir él. Pero Moisés no le importó eso. Moisés le dijo. Si tu presencia no va. A mí no me saques de aquí. Ese problema es tuyo con el pueblo. Pero aquí. Tú me traes la presencia. Ande a mí tú vienes tú. Porque la gente se conforma con ángeles. Y hablan más de demonios que de Dios. ¿Hello? Pero cuando tú conoces quién es él. Alaba. Cuando él se te apareció en la habitación. ¿Hello? Cuando él te tocó por los brazos. Alaba la gloria de papá. Cuando él te habló al oído y te dijo. Yo te amo. Como tú eres. Alaba la gloria de papá. ¿Sabes por qué yo dije que el que haya esposa haya el bien? Porque si hoy en día yo puedo conocer algo del Espíritu Santo. Fue por mi esposa. Predicaba sin convicción. Hasta que ella me dijo. Tienes que tener un encuentro con él. Si usted no ha escuchado los pasos de un hombre caminando. Escúchelo. Diga Señor déjame escucharte. Y no estoy hablando de cualquier hombre. Estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Y Moisés no se conformó con el ángel. Porque ya Moisés había tenido una experiencia cara a cara. Y él le dijo. ¿Para qué tú me mandas a baja categoría cuando yo quiero alta definición? Tráete tú que a ti es que yo te quiero. ¿Cuántos hubieran en la iglesia así? Que en cada culto. Ven tú que a ti es que yo te quiero. No me mandes ángeles. Ven tú personalmente a visitarme. No sé si usted está aquí todavía. Si la iglesia pidiera eso. En cada culto no sea si fuera estudio de oración. Que sea de bautismo. Que sea de hundimiento. Que diga Espíritu Santo ven tú. No me mandes ángeles. Ven tú que a ti es que yo te quiero aquí hoy. Cuando el deseo de la iglesia está en el corazón de Dios. Dios hace presencia. Necesitamos que la iglesia entienda que Dios te anhela celosamente. Y el pastor Santiago le dice. Oh almas adultas no sabes qué. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No estoy hablando de cambiando de tema. Es que estoy caminando en el panorama de la presencia de Dios. Porque estamos muy arraigados a los placeres. A los lujos. A la materia. A lo que podemos obtener con nuestros propios esfuerzos. Y no le estamos dando una brecha a Dios que haga su trabajo. Yo siento que aquí Dios está hablándole a alguien profundo. Porque Dios quiere hacer cosas sobrenaturales contigo. El venir y sentarse a la iglesia no te garantiza salvación. El cumplir con el pastor no te garantiza salvación. El rellenar un puesto no te garantiza salvación. Ay Dios mío. El venir a acompañar a tu papá, a tu esposo, a tu esposo. Al culto no te garantiza salvación. Dígale que está a su lado. Tu asistencia no te garantiza la presencia. Es más, tú no vengas al templo. Pero si estás conectado, algo grande va a suceder contigo. ¿Crees tú por sentarte ahí, Dios está contento con eso? Sí, Él puede estar contento. Él puede estar motivado. Pero papá está esperando algo más. ¿Qué Dios está esperando de ti? Que tú te sientes y veas a ver qué sucede en el medio ambiente. Como estaba aquella casa testada, supuestamente era la de Pedro. Donde Jesús estaba alante. Dice la Biblia que en Él estaba el poder para sanar. Y estaban los doctores de la ley y los escribas. Y estaba esa casa que no le cabía un mandado. Pero sin embargo nadie sabía que Él estaba listo para hacer algo con alguien. Así hay gente en la iglesia que Dios está aquí. Y está esperando a ver si hay un estruendo sobrenatural. O alguien siente un cosquilleo. O alguien se le depara los pelos. Para decir, Señor, está moviéndose. Dígale que está a su lado. Dios está aquí. Aunque tu piel no lo sienta. Aunque no se te pare los pelos. Dios está aquí. Aunque tú no hables lengua. Dios está aquí. Aunque tú no veas que nadie está haciendo nada. Dios está aquí. Él llegó primero que tú a este lugar. Él está listo para hacer algo grande contigo. Y solamente aquellos cuatro hombres que tiraron el paralítico por el techo. Pudieron sacarle lo que Jesús cargaba. A Dios tú tienes que sacarle lo que Él trajo para hoy. Hay gente que se acostumbran tanto. Es como el novio o la novia. Que los primeros días son los más poderosos. Pero pasan 20 y 30 años y de ser poderosos pasó a monótonos. Y ya se convirtió en una rutina y en una costumbre. Y así hay gente que comenzaron caliente. Y se acostumbraron con el mismo fueguito de todos los días. Se acostumbraron tanto que se fueron apagando hasta que no quedó nada. Son cadáveres sentados en la iglesia. Escúseme. ¿Estamos aquí? Yo sé que Dios va a despertar a alguien acá. Hay gente que tiene que salir de su letardo y entrar en el mundo del espíritu. Y este es el tiempo oportuno para que tú te des cuenta de dónde tú estás parado. ¿Sabes por qué hay gente que no transiciona en el mundo de Dios? Porque se han quedado donde están. No alaban cuando Dios se merece la alabanza extrema. No oran cuando el orar trae el poder del espíritu. No ayunan por eso es que están tan vivos. Y el pastor dijo que para poder resucitar hay que morir. Dile, si no la mata a ella, te va a matar a ti. Y entonces, en esa actitud, hay gente que han perdido el ritmo de la alimentación. Y cuando alguien deja de alimentarse, se seca. Y no es porque está rebajando, es que está perdiendo todo lo que tu cuerpo necesita para mantenerse en pie. Y en vez de ser gente vigorosa y fuerte, son vegetales en cama. Dios está hablando aquí muy fuerte a alguien. La iglesia va a transicionar. Y el que no esté listo en la fila de la transición se va a quedar atrás. Hay gente que va a avanzar aquí a otro nivel de gloria. Pero Dios le está hablando a la gente que no están en nada, que están vaguitas. Ellos saben lo que son. Los que tienen talento y no quieren hacer el esfuerzo por ponerlo en práctica. Los que están en la línea de fuego, pero ellos están echándose para atrás. A mí no, a mí no, a mí no. Si tú supieras la bendición que te está perdiendo por estarla negándote a la presencia de Dios. Y hay gente que no son de nada en el ministerio. No están cargando nada, pero Dios hace así. Vente tú aquí y el que está aquí, vamos a ponerlo acá. Hay un kit y pone un juego de ajedrez. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que anhelan sin tener. Y los que tienen no anhelan nada. Y aquí la clave de esto es anhelarlo. Tenerlo. Vivirlo. Desesperarte por Él. Hay gente que vive de un viento, de una atmósfera. Si Él no está presente, a mí no me saquen de donde estoy. Que donde yo estoy, ahí Él está. Y le dijo, si tu presencia no hay de conmigo, no me saques. Él dijo, yo voy a estar presente. Recibe descanso. ¿Sabe lo que dijo ahí? La preocupación que tú tienes, ya te la quité. Hay gente que no tienen paz, porque no tienen presencia. Hay gente que no tienen un corazón liviano ante la situación, porque no cargan presencia. Hay gente que la mortandad que tienen, lo tienen loco porque le falta Dios adentro. Y hay gente que están sin Dios, estando dentro de la iglesia. Y es triste que Cristo venga y tú te quedes sentado ahí. Porque aquí la trompeta se va a escuchar en el espíritu. No sé si usted me entendió eso. Usted tiene dos oídos carnales, no dos oídos espirituales. Así como estos dos hombres que se le abrieron los ojos a la última hora, así se pueden destapar los oídos. Y hay gente que necesitan que Dios los destape de adelante, aquí en los ojos y los oídos que los destape. Para que oigan su voz, para que vean su presencia, para que sepan que dónde están. Y en menester, que lo tengas a Él. Pero hay gente que están en batalla también. Hay gente que están en una batalla continua. Y es donde viene Gálatas capítulo 5. La carne y el espíritu batallan para que nosotros no hagamos lo que queremos. Hay gente que anhelan a Dios, pero no pueden tenerlo. Señor, te necesito. Pero ahorita van y se desriegan en la debilidad que tienen. Y hay una batalla interna. Hay una batalla interna. Y hay gente que tiene miedo a decidirse. Porque el día que se decidan, van a cruzar al otro lado. Pero el diablo no quiere que tú te decidas ni la carne tampoco. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que tú te decidas a seguir con Dios y caminar con Dios. Aunque pierda muchas cosas en el camino. Vas a ganar más de lo que perdiste. Y hay gente que están caminando con muchas cosas atachadas a su corazón, a su vida. Si dejo esto, se me va a fulano, se va a futano. Y Cristo fue muy específico y dijo, el que no deje padre, madre, hijo, hija, no puede ser digno de mí. Y no es que tú abandones a la gente. Pero tienes que desligar el sentimiento que tú tienes. Hay gente muy armática. Por eso no pueden ser muy espirituales. Porque la emoción y el sentimiento los conquista más que el espíritu. Y aquí es que está la clave del éxito para que tú camines con Dios. Y aquí es que yo puedo entender por qué Dios mete a la gente al desierto. O por qué lo mete en el horno de fuego. O por qué lo mete en el calabozo. Hay muchos lugares que Dios tiene para probarte. Dios tiene que doblarte. Porque tu humanidad con lo espiritual no sirve. Él le dijo, o sirves a uno o aborreces a otro. Pero hay gente que se disfrazan de cristianos. Hello. Este es como que este mensaje no le agrada a mucha gente. Dios mío, ¿por qué tú me metes en esto, papá? Pero hay gente que se disfrazan de una cosa, pero son otra. Voy a hablar mientras vida tenga. Cuando Dios me llamó, se me reveló y yo lo vi delante de mí. Te escogí para que hable mi palabra. Y profetice todo lo que te dé por tu boca. No tengo miedo, ¿sabes? Yo me he metido a puntos de droga y he sacado los descartos de allí. Ven que Dios te está llamando. Mi esposa una vez en un caserío en Puerto Rico. La llevé para allá y había una transacción de droga. Y Dios me dijo, métete allá adentro, que allí me voy a glorificar. Y había un muchacho que tenía dos tiros en una espalda y estaba en una silla de ruedas. Y Dios le dijo, ¿tú crees que Dios te va a levantar de esa silla? Ven y conviértete, que hoy Dios te para. Lo saqué de la transacción de droga. Y me lo llevé para el culto. Y cuando iba caminando, mi esposa está ahí. El muchacho se levantó y comenzó a caminar. Y yo le dije, si te convierte, Dios te para de la silla. Así hay gente que tienen que decidirse. El convertirse a Cristo no es ser parte tan solamente de una congregación, sino es una transformación que tiene que haber contigo. Hay gente que necesita ser transformado con falda y con pantalones. ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que se están perdiendo en tu casa. Hay gente que se están perdiendo allá afuera. Hay gente que se están perdiendo aquí en la iglesia. Pero el pastor no lo puede hacer todo. Si tú no pones de tu parte. El siervo de Dios tiene la responsabilidad de tirar la palabra. Como el buen salvador que tiró la semilla. Pero aquí estás tú que cambies o te dejes igualito. Pero hay gente que están disfrazados de una cosa y son otra. Y se ve algo. Aquí tú puedes hablar lengua. Aquí tú puedes patalear. Aquí tú puedes adorar a Dios. Es más bajando la escalera. Siento los ríos de agua viva. Y hablarle lengua en la escalera. Pero cuando te tranca en el cuarto, ¿quién tú eres? Tras puertas cerradas, ¿quién tú eres? Todos somos santos a la luz del mundo. Pero tras puertas cerradas, ¿quién tú eres? Y ahí es donde se desnotan los grandes pecadores. Los grandes homicidas. Los grandes homicidas. La gente que se está muriendo verdaderamente en la iglesia. Donde nadie te ve, donde el Espíritu Santo o Satanás te visita. El Espíritu Santo te va a visitar cuando tú estás para él. Pero cuando tú no estás para él, Satanás te va a visitar. ¿Sabe cómo Satanás te visita y el Señor te reprenda? Cuando tú le dices sí a la tentación. ¿Sabe lo que últimamente el enemigo le ha tirado a la iglesia? Es el lente de las redes sociales. Es el internet por el teléfono. Antes no había muchos teléfonos, lo tenía en videocassé. La pornografía se está comiendo la gente. La fornicación se está comiendo la gente. No hay que tener una mujer escondida fornicando con tu propio cuerpo. Estás cometiéndote un acto de pecado. Estás alejando a Dios de ti. Pero hoy es la noche del cambio. Yo sé que Dios va a romper con esquemas aquí en gente. Yo le pregunté a Dios, ¿qué tú quieres que hable? Porque si Él no me habla, yo no sé qué voy a hablar. Yo no predico mensajes recalentados. Ni me la como tampoco así. Dios tiene que hablarme para yo hablar un mensaje fresco. Ni ando buscando en YouTube videos para ver a otros predicar. No me inspira nada a eso. Yo tengo que sentirlo. Que Dios me hable. Dile esto a mi pueblo. Y Dios me dijo, si mi presencia no va contigo. No te muevas de ahí. Y rápido me metió a eso. Y le dijo, dile al pueblo que si yo no estoy presente, hay problema. Que si yo no estoy presente, hay problema. Si Él no está presente, el otro está presente. ¿Alguien me está escuchando? Y hay gente que están debatiéndose con conocimientos y con cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice otra cosa? Pero no hay presencia. Y está bueno el conocerlo todo. Pero el apóstol Pablo sabía algo. Que la letra mata, pero el espíritu da vida. Si Dios no está presente, está solo. Hay problema. Y Moisés no quería entrar en un problema. Porque lo que Dios puede hacer, el ángel no lo va a hacer. Los ángeles son servidores que se mueven bajo orden. Ellos no son omniscientes ni omnipresentes. Ellos no tienen el poder que Dios tiene para hacer las cosas. Entiende algo que lo que Dios va a hacer contigo, nadie lo va a poder hacer. Entonces, estamos teniendo gente en las iglesias, peleando batallas con la carne, con el cuerpo, con su propia fuerza. Y por eso es que tú ves a la gente en derrota. Que no se levanta, que no se activan, que no pueden con ellos mismos. Tú lo ves que llegan a un culto y llegan así, agotados. Y yo, ¿qué es lo que te pasa? Es que yo no sé. Es que estás peleando tu propia batalla. Porque Dios no está presente. En el momento que Dios se meta, tú vas a coger nuevas fuerzas. Te vas a poner de pie. Y lo que tú no hacías, Dios lo va a hacer. Dile que está a tu lado. No pierdas lo que tú tienes. Dile que está a tu lado. Si tienes el Espíritu Santo, no lo pierdas. Si tienes a Dios entre los huesos, no lo dejes que se vaya. Que así como Él entró, Él se puede ir. Pregúntale a Saúl que se quedó solo, por desobediente. O pregúntale a la profeta que se enfrentó a Jeremías, profetizando. Y Dios no había hablado nada. No pierdas lo que Dios te depositó. Dios depositó su Santo Espíritu en ti. Y te selló con Él. Para el día de la renovación. Y hay gente que lo están dejando ir como si es cualquier cosa. Sabes que lo que no te duele y lo que no te cuesta, no te importa. Aquel que le ha costado mantener una relación con Dios, se le hace difícil que se le vaya de las manos. Que un día lo encontró y eso fue lo más grande que le pasó en su vida. Pero aquel que no conoce esto, ni sabe lo que le cuesta a otro pagar el precio por la presencia de Dios. Si no hay nadie que alaba a Dios, a ellos no les importa si no alaban o alaban, si oran o no oran. ¿Sabe por qué? Porque no conocen el ambiente donde Dios habita. Tú sabías que tú estás marcado por Dios. Por eso estás aquí. ¿Sabe que tú tienes una asignación de parte de Dios? Por eso estás aquí. ¿Sabe que los ataques que el diablo te envían es para sacarte por completo de aquí? Porque él conoce la palabra que Dios plantó en tu vida. Aunque no lo busque o no lo busque, Dios lo va a hacer. ¿Alguien está entendiendo esto? Que tú no estás por casualidad en este culto ni en este lugar. Ni estás vivo por casualidad. Dígale a alguien, estás vivo por el propósito. Pero antes de que se desglosen todas las cosas, tú primero tienes que conocer a quién va a hacer las cosas. Es impresionante que a alguien le hagan una casa, le digan estos son los planos, pero tú no conoces al arquitecto, ni al dueño, ni el constructor que la va a hacer. Primero tenemos que tener una reunión, ¿verdad que sí? Para ver quién es el que le va a meter las manos a esa casa. Pero hay gente que quieren verlo todo hecho y no quieren conocer al que está haciendo la obra. No sé si usted me está entendiendo. Y hay cosas que no se van a desatar sobre tu vida hasta que tú no lo conozcas. A Dios le importa más que tú lo conozcas, aunque no tengas nada. Porque teniéndola a Él, lo tienes todo. Alguien necesita entender que tenerlo todo no es tener dinero. Tenerlo a Él es más que dinero. Aleluya. Hay gente que necesita entender este código de vida. El que tiene a Dios tiene puertas abiertas. Tiene cuentas abiertas. Tú puedes venir sin dinero, pero si vienes con Dios, alguien te va a dar dinero. No, usted no me está entendiendo todavía. Cuando Dios camina contigo, todo lo que tú necesites está en la casa. ¿Alguien me está escuchando? Oh, oh. La gente necesita entender que todo lo que tú necesites a Él y dejará de pelear tu batalla personalmente. Cuatro horas de oración bajo tu camino, bajo tu costilla, sobre tus hombros, son más eficazes que ocho horas de trabajo. Lo que yo consigo en dos horas, lo peleé en cuatro. Aquí lo perdí. Puede pasar que yo no consiga nada en una semana, pero en un día me lo conseguí todo. ¿Alguien me está entendiendo acá? Que a ti no te tienen que preocupar los días, a ti te tienen que preocupar si Él está o no está. A la gente le preocupa a la gente, a mí me preocupa si Él se fue o se quedó. ¿Alguien me está escuchando acá? Tu preocupación tiene que cambiar desde hoy. Si Dios está aquí, todo está bien. Pero si Dios no está, la cosa va de mal en peor. Te quedaste solo. Te quedaste sin ayuda. Y algo está sucediendo. Pero Dios quiere cambiar tu entorno. Dios quiere cambiar tu historia. A mucha gente no le gustan estos mensajes. No alaban, ya yo estoy acostumbrado a ellos. Ya yo estoy acostumbrado a ellos. Porque cuando yo hablo lo que Dios quiere, Dios va a hacer lo que Él quiere. He visto los grandes milagros con los mensajes más duros. ¿Sabes por qué? Es duro para aquel que sabe lo que le están diciendo. Pero es refrescante para aquel que sabe que eso es lo que se necesita. Oh, hello, hello. ¿Alguien me está escuchando? Si esta agua te hacía falta, bébela que te va a llenar. Bébela que te va a dar energía. Bébela que tiene el estrolito del cielo. Esto es lo que le hace falta a la gente. La persona de Dios sobre su vida. Y Nueva York necesita gente así. Leí la historia de un hombre llamado Charles J. Finney. 1800. De Rochester a Tamanhattan. Medio millón de armas. Un hombre ateo. No quería saber del evangelio. Y puso una biblia. Y dijo esta palabra. Si tú eres real. Alargo conmigo. No pasaron 24 horas. Que el hombre dijo. Que el día que no oraba. No pasaba nada. Cuando él se te revela. Algo tiene que pasar. Nada puede quedar igual. Yo no sé si tú estás conmigo en este culto. O te fuiste de aquí. Pero si él está presente. Algo tiene que suceder. En la iglesia. En tu casa. En tu trabajo. Donde quiera que te meta. Algo tiene que pasar. Hay cosas que van a cambiar contigo. Cuando él llegue. Si él no llega. Tú estás. Estás cogido. Pero si él llega. Algo va a suceder contigo. Y esta es la hora del cambio sobre tu vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. A Satanás le molesta que reviente. Tú sabes lo que tú tienes que entender. El hombre de Dios. Tiene que cargar un entendimiento. De lo que va a pasar con su vida. El hombre y la mujer de Dios. Cuando sabe. Que anda caminando con Dios. Todos sus pasos son proféticos. Toda su vida es profética. Algo nuevo va a suceder en cada momento. Algo. Hasta un paso que tú des. Se mueve bajo una trayectoria divina. Para asamblear algo que tú estás esperando. Tú supieras que si tú no fueras tan importante. Satanás no te atacará. Pero como cargas algo. Que aún en tus ojos no se te ha sido revelado. Pero está ahí. Está ahí. Porque si no estuviera ahí. Yo no estuviera hablando de eso hoy. Dios está ahí. Y eres tan importante. Que Dios quiere hacer algo nuevo contigo hoy. Que este mensaje es como una vitamina a tu agua. Para darte nueva fuerza. Oh Dios mío. Si no fuera tan importante lo que te estuviera diciendo. Satanás no estuviera reventando. Como está reventando ahora. Aquí hay gente que van a despegar como un cohete. Aquí hay gente que van a salir de la falsa vida. Y van a entrar en la vida verdadera. Hay gente que van a salir de una decepción. Y van a entrar en un agradecimiento. Tus pasos son proféticos. Dígaselo al que está a su lado. Tus pasos son proféticos. ¿Sabe qué es lo que pasó con esta historia? Que la palabra de Dios dice. Que el pueblo de Israel iba camino hacia una tierra. Prometida. La cual le habló a Abraham que nunca vio. Le habló a Isaac que tampoco vio. Le habló a Jacob que nunca vio la multitud que estaba. Pero es una palabra profética. Y hay cosas proféticamente que se van a desatar sobre tu vida. Que el diablo no quiere que pasen. Porque en el momento que pasen. Tú vas a entrar en una nueva dimensión. Tú sabes que tú vas a entrar en una dimensión de riquezas. Tú vas a entrar en una dimensión de poder. Tú vas a entrar en una dimensión de altura en el espíritu. Dios mío, siento tu gloria. Y hay gente que necesitan esto. Y el enemigo por eso te ataca. Te ataja a los pasos. Por eso tú no puedes estar en la carne. Tienes que estar en el espíritu. Nosotros los predicadores, el pastor, no te decimos siempre. Ponte a orar porque yo quiero verte orando. El secreto del movimiento está en la humillación y en la oración. La gente que no tienen conexión no entienden esto. La gente que no tienen conexión no se puede mover en esta dimensión. La gente que no tienen conexión a esta palabra no le hacen caso porque no conocen este secreto. Pero aquel que tiene propósito. Aquel que quiere despegar como un cohete. Aquel que quiere hacer algo nuevo en Dios. Aquel que quiere ver la mano poderosa del Eterno. Va a anhelar la mano de Dios sobre su vida. Aquí hay gente batallando hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo. Están metidos en un desierto. Están metidos en una guerra. No salen de una y se meten en otra. Y están en una batalla constante. Mire, yo le estoy dando la clave del éxito a usted. Satanás no quiere que tú cruces al otro lado. En el momento que tú cruces, todo va a cambiar. Pero ¿cómo vamos a cruzar? Tienes que invitarlo a él. Solo no te puede montar en la barca. Tienes que montarte a... ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tienes que montarte con él. La gente le gusta que le profeticen. ¿Ya tú estás profetizado? ¿Qué más tú quieres que Dios te diga? Dime. ¿Qué más tú quieres que Dios te haga? Ya tú tienes todo lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es lo que Dios te está diciendo. Entrate conmigo y Dios voy a hacer el resto. Hay gente que están esperando cosas grandes. Pero lo grande es él. Porque sin él, lo grande no se desata. Samay Salay. esta palabra está como espada de doble filo cruzando esto está cruzando profundo en el corazón de la gente aquí hay gente con promesas de hace 10 años y están esperando algo y no lo han visto todavía y están peleando consigo mismos ¿por qué Dios mío? ¿por qué? no es porque Dios te está dando el código entra conmigo Mateo 6.6 tranca tu cuarto métete a tu cuarto tráncate ahí y tu padre que te ve los secretos dígale que está a tu lado sin secreto no hay exhibición sin secreto no hay exhibición sin secreto no hay ah yo sentía a Dios acá dígale a alguien sin secreto no hay exhibición porque hay gente que quiere que los exhiban sin secreto y nunca tú vas a ver a Dios paseándote queriendo tú exhibirte ahora si tú te escondes Dios te exhibe porque tú no puedes hablar de lo que tú no has visto tú no puedes decir lo que tú no tienes tú no puedes dar lo que tú no tienes hello yo estoy hablando aquí con alguien aquí ram balay shalai por eso dije que el que habla de poder tiene que saber lo que está hablando por eso dije que el que habla de presencia tiene que saber lo que está hablando no es lo mismo hablarlo que vivirlo yo estoy hablando de vivencia no es lo mismo hablarlo que vivirlo sacú talé jamás sana más usted la ve a ella ya está peleando su bendición ahí se olvidó de la gente si hubieran cuatro o cinco gente como ella buscando su gloria alaba la gloria de papá en esta hora no es que estamos metidos en un protocolo no me muevo no me sacudo y para qué te llama Pentecostal dime para qué tú tienes ese nombre si la palabra Pentecostal es movimiento en el espíritu eso es lo que significa Pentecostés moval del espíritu moval del espíritu y el que no se mueve en el espíritu no lo tiene ¡ay, chamaya, chamaya ¡tocale que está a tu lado! tú lo sientes yo no sé si tú lo sientes dile tú estás aquí todavía dile tú llegaste al culto te quedaste en tu casa pregúntale porque yo te veo como medio nervioso te veo medio raro y te estoy hablando de lo que te va a empujar te estoy hablando del que te va a cambiar la historia te estoy hablando de aquel que vino a hacer cosas nuevas ¡Sámaraya! 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 ¡Woo! ¡Oh, Samaraya! ¿Cómo puedes estar tú viviendo como un esclavo cuando Dios te hizo libre? como que no te estoy entendiendo pastor yo me cansé de los mensajes protocolares yo voy a hablar lo que Dios pone en mi boca eso es lo que Dios va a hacer en el culto lo que se manifieste por las palabras ¡Sáraba! ¡Cállama! ¿Usted quiere expectar un culto como si fuera como el juego de los yanquis? ¿Usted quiere vivir una experiencia con Dios en un culto? no sé si tú estás aquí para eso o para ser un espectador pero yo creo que si tú viniste aquí fue con una decisión diferente tú viniste aquí desde tu casa diciéndole a alguien Dios va a hacer un milagro conmigo si yo estoy enfermo papá me va a sanar esta noche porque mi fe está ciento por un por ciento y aunque yo no vea nada aunque no predique nadie Dios está presente para hacer lo que yo necesite cuando usted sepa que Dios le está hablando diga amén y arrebátelo con su mano derecha cuando usted esté identificado con una palabra diga amén y arrebátelo con su mano Dios tiene propósito grande contigo sunaya aquí ama te vi saliendo de las tinieblas y ahora mismo de un lugar oscuro Dios te sacó y bien oscuro que tú estabas tú no estás aquí por casualidad papá Dios va a hacer cosas grandes contigo y esa mujer va peleando la batalla pero Dios va a hacer cosas grandes contigo aunque nadie alabe a Dios Dios lo va a hacer que fue sentiste la palabra que está hablando verdad porque le has pedido a Dios con oraciones y súplicas pidiendo un cambio para tu casa y ese cambio llegó aquí ahora mira lo que está pasando de eso se pasó allá es que el Espíritu Santo va a romper cadenas aquí hoy y voy a romper maldiciones de tu familia y pactos satánicos y brujerías sobrenaturales el diablo se va a ir hoy se va a ir hoy óyelo bien te va a acordar de mí que el Espíritu de Dios se metió en tu ca... ¿a quién ahora va a Dios acá? ¡Sámaraya! 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 traeme esa jovencita aquí que Dios le va a sacar los pichones que hay ahí tú quieres que Dios se mueva dale libertad al Espíritu Santo ponte de pie mamá la adoración marcó tu vida desde niña y voy a hacer cosas grandes con ella Dios va a hacer cosas grandes con ella y voy a hacer cosas grandes con ella hay un fuego que se está levantando en tu vida muy fuerte aunque usted no lo vea Dios lo va a hacer levanta tu mano mamá el Espíritu Santo está trabajando con ella hay unas tinieblas que estaban paseándose a su alrededor pero no te van a tocar porque hay un cerco de fuego que están goando rodillas por eso escúchame Shabaya hay un fuego muy fuerte que no deja que el diablo opere como él quiere operar alaba la gloria de papá hay un fuego muy fuerte que no va a dejar que opere el diablo porque el Espíritu Santo cubre tu casa cubre tu familia sierva de Dios prepárate que viene en tiempos de gloria Dios te va a levantar con poder joven para esta generación Dios necesita a Josué del siglo XXI que no le tenga miedo a nada ni a nadie que se pare en una discoteca y diga Cristo te ama en vez de entrar para allá vamos para la iglesia Dios necesita hombres de valor como tú ponte de pie por favor no te avergüences que apenas tú no sabes ni el futuro grande que te esté esperando este muchacho tiene un futuro garantizado y te está rodeando muchas bendiciones a tu alrededor tú vas a ayudar tú vas a ayudar a mucha gente tú vas a bendecir a mucha gente él ni sabe que Dios lo va a meter en un campo y en un terreno muy fuerte alaba la gloria para hacer cosas grandes contigo tu mano tu mano tan bendecida para bendecir a otro este hombre tiene un corazón muy puro Señor el camino de él está garantizado y él va a ser muy bendecido financieramente oh gloria a Dios wow te veo haciendo misiones con una fundación muy grande viene una puerta ancha que papá va a permitir que tú entres a ella porque es la bendición de Dios para tu casa hay gente que están orando por eso para que Dios obra en tu vida como cardal de bendición pero acuérdate de donde Dios te sacó y a donde te va a poner grábate esa palabra honra a Dios siempre hay alguien que puede alabar a Dios aquí todavía si te metiste a este asunto métete en serio porque Dios no es relajo de nadie cuando Dios coge Dios coge en serio honrala por encima de cualquier cosa y Dios te va a bendecir a ti levanta tus manos brother ponte de pie vaya señor yo lo deposito en tus manos para que tú le dé una experiencia como nunca ante a él ay asámalai y salí falama espíritu santo tócalo que tú lo libraste de la muerte lo libraste de la oscuridad y de las cosas feas que el diablo tenía para él y lo tienes aquí con un gran propósito y lo unge con tu espíritu en el nombre de Jesús lo deposito en tus manos para ver cosas grandes el será testimonio vivo de tu poder gracias Jesús el espíritu se está moviendo acá el espíritu se está moviendo acá el espíritu se está moviendo acá Si alguien lo quiere, él está listo para visitarlo Si alguien lo quiere, él está listo para visitarlo Yo veo un milagro en tu vida, varón Salud completa Ponte de pie Si nadie cree en los milagros, viene uno para ti esta noche La mano del santo Toca al Espíritu Santo El Espíritu de Dios Saba, va, 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 va Toca al Espíritu Santo Saba Salud para él es un milagro grande En el tambro de Jesucristo de Asareto De hecho está por tu palabra Tú eres el único que sabe todas las cosas Yo simplemente declaro la palabra como tú la dices Y en el tambro de Jesús Hecho está Mire hermano Yo le voy a decir un secreto a usted Lo de Dios hay que anhelarlo El que no anhela este asunto se queda como está Si usted no anhela esto se queda como está La Biblia dice que él se mueve en la alabanza de su pueblo Yo no obligo a nadie a alabar a Dios Dios me libre Pero si usted quiere ver a Dios moverse de gran magnitud Usted tiene que soltar su lengua Hay cosas que pasan en el mundo del espíritu Cuando en el mundo natural se rompen esquemas En el mundo natural se rompen esquemas En el mundo espiritual se desatan cosas sobrenaturales ¿Qué es lo que hace el mundo natural? Que cuando hay un hombre humano que deja de ser él Para ser de Dios Y entrega toda su voluntad a la voluntad de Dios ¿Cómo le entrega la voluntad? En la alabanza En la exaltación Ahí suelto su ego Y le está diciendo Toma a mí Y ven tú y haz como tú quieras en mí Eso va a traer un cambio sobrenatural sobre su vida Sobre su atmósfera Sobre todo su ser Nadie le puede traer cambios Si usted no lo anhela La Biblia dice que cuando Dios hacía algo El pueblo se regocijaba Y alababa a Dios en todo tiempo Yo no entiendo Dios está haciendo cosas grandes Y el pueblo está así con los brazos cruzados Yo no sé si usted está aquí Usted se fue Pero el que quiere algo de Dios Hoy tiene que pelearlo aquí ahora Ya se cansó usted ¿Ya se cansó usted? Dios quiere hacer cosas grandes con la gente Mire, Eliseo Siendo el profeta escogido de Dios El sucesor de Elías Le dijo, búscame un tañador Uno que sepa tocar Para yo poder desatar la palabra Y hay gente que necesita alabar a Dios Para que la atmósfera descienda Hay cosas que la cosa está lista Pero hay cosas que hay que romperla Póngase de pie conmigo Ya yo termine de predicar Gracias Jesús Ese es tu niño Usted tiene tu niño Está siendo tocado por el eterno Es un niño lleno del poder de Dios Y Dios lo bozal Dios lo bozal Ese niño está entregado por completo Si hay un Samuel es él Dios lo bozal Quisieran ser muchos de los grandes como este niño Hay grandes que se comportan No sé Pero Dios dice Compórtate como un niño si quieres ganar el cielo Los niños lloran por sentimiento Sin rencor Hay gente que lloran por rencor y con sentimiento En la presencia de Dios Tú tienes que estar derramado como un niño Si alguien quiere algo grande De parte de Dios Tiene que derramarse como un niño Levanta las manos papi aquí Usalo Señor ¿Qué edad tiene él? Uf A los 12 años Dios mío Como a Jeremia lo vas a usar como un vaso de gloria Tú le vas a dar experiencia temprano Sama, Sama, Kima, Sanda Y lo vas a usar con poder y con gloria Que nunca se aparte de ti Y que ninguna de sus palabras caiga al suelo Como hiciste con Samuel Sama Sama Mira sierva La Biblia Habla que Dios es el proveedor Y Dios cuida del huérfano De la vida y del pobre Veo la bendición de Dios financieramente alrededor de ti Vienen cuervos a darte A tu casa Veo la mano de Dios moviéndose Y bendiciendo tu entorno Usa Kama, Ya, Kaya Bendice al Espíritu Santo Uh ¿Dónde están las adoradoras acá? Tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo quiero llegar Yo voy a llegar Dile Si tu presencia conmigo no va Y yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo voy a llegar Dile Si tu presencia conmigo no va Y yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Cántalo Yo voy a llegar Dile Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar 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 No quiero llegar Yo no voy a ningún lugar 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 Hasta que tu gloria Yo voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Salud, ahora papá Abasándala, abasándala Y camasónala y acaba No quiero llegar Ahora desatamos Toda obstrucción del diablo Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda En el nombre de Jesús Se abren los cántaros del cielo En el interior ¿Qué es? Amaya Y no me voy Juego de Dios ahora Hasta que tu creas Juego de Dios ahora 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 Oye bien Oye bien Sama Yo no sé Pero por el espíritu Estoy viendo a alguien Que tiene una dolencia Aquí Como por aquí Siento como que Dios va a sanar Aquí con una dolencia A alguien Por aquí Como si tuviera Como un fibromo Una pelota acá En el nombre de Jesús Aquí hay alguien Que va a ser liberado De ese dolor aquí Mujer ¿Usted tiene ese dolor ahí? Aquí Por ahí mismo Ahí hay como una pelota Ahí Un fibroma Sama ¿Cuántos saben que Dios Va a sacar ese fibroma de ahí? Que no hay doctor Que ponga la mano Que Dios no lo debarate ahora Saca Masaya Macaya Sama La basoma Sama Uff Ve levantando tus dos manitas Porque el fuego Va a venir muy fuerte Sobre ti Va a encenderte Como una antorcha Prendete Tú eres una antorcha Inapagable Dice el Señor No tan solo te sano Pero te voy a dar Un fuego muy fuerte Para que prendas A otros Porque tu vida Fue fecundada En el fuego Itaman Sokai Itamama Kuluma Kuma Kandalabai Sama Mamá Tráeme esa joven ahí Ven acá usted señora Que usted está llorando Ven acá Ve unas cadenas Que se van a romper hoy aquí Siento como unas ataduras Que tú tienes en la mente Y en el corazón Que tienen que romperse En esta noche Basta Maya No me baje Sigue ahí conmigo ahí Que es que vamos a romper fuerte Que vamos a romper fuerte aquí esta noche Sama Vaya Calla Sama Levante su mano arriba Levante su mano arriba Su presencia conmigo no va Y reprendo toda la brujería ahora No quiero llegar Todos los pactos satánicos En la atmósfera ahora Fuera en el nombre de Jesús Ven acá conmigo no va No voy a niñar Y yo quiero llegar No voy a llegar Y no me doy Hasta que no me queda Hasta que no me queda Hasta que no me queda Ahora mismo Ahora mismo El fuego te toma El fuego te toma Rámpelos a bandida La malicia Todo está que Se mueve El fuego de Dios Viene en tu vida Mujer de poder Ahora Ahora Juego de Dios Llena la hora Llena la hora Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inuce mi interior Si no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inuce mi interior Si no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inuce mi interior Inuce mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inuce mi interior Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inuce mi interior Inuce mi interior Veo dones Veo dones de sanidad Y milagros creativos Que se empiezan A activar en tu vida Porque Dios te va A llevar a ese nivel Prepárate Padre Que viene un fuego santo Que viene un fuego santo Recia sobre tu vida De niveles altos De niveles altos Recibe la Recibe la Recibe la Recibe la Es tuya Recibe la Por el poder de la palabra de papá En el nombre de Jesús Oh gloria Muévete Espíritu de Dios Muévete Muévete Espíritu Santo Muévete 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 Espíritu Santo Trae un rompimiento Aquí en esta casa Trae un rompimiento Aquí en esta casa Trae un rompimiento Aquí en esta casa Tu lo crees Que Dios va a hacer El cambio total Trae el rompimiento Aquí en esta casa Trae el rompimiento Grande ahora Power en el mochizas En el tambor de Jesús El poder de tu Espíritu Vengan para acá Vengan de acá Vengan de acá Vengan de acá Sama Es el poder de Dios Que se va a meter aquí En esta casa fuertemente Wow Dios Tú la tienes aquí de pie Pues termina la obra Que comenzaste Como en el principio Es la unción de papá Que te sanó Por completo Señor Él lo cree yo también Ufala 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 Guapá Llénalo de tu gloria No lo deje vacío Tócalo hasta que reviente Bajo la unción de tu nombre En el nombre de Jesús Ninguna alma forjada Venga contra Él A Samaya Ey Samaya Ahora mismo Por el poder de la palabra Te declaro libre y nuevo Sama Y Camama Y Camama Libre por la palabra Ahora mismo Sama Mente libre Y cuerpo libre En el nombre de Jesús Aquí Dios va a sanar Alguien de la espalda Acá Siento un dolor En la espalda Es que alguien Dios va a sanarlo acá Dolores en la columna Vertebral Fa 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 Ok Aquí hay alguien Con 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 Osquiolos No, no Osquiolosis Columna virada Escoliosis Y Artritis Reumatoidica Sama Samaya Venga acá usted Dama Sama Sama Por el poder de tu palabra Señor Ahora mismo Ahora mismo En el nombre de Jesús César Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Salud Salud En el nombre de Jesús Por tu palabra Dios Pasele de arriba Para abajo Así Pasele de arriba Para abajo Hermana Pasele de arriba Para abajo Así Ahí Recibe Recibe Salud Ahora Samalaja En el nombre de Jesús Toca Toca al Espíritu Salud Y ya lo está Esperando El poder de tu presencia Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Si cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Aquí Dios está haciendo milagros ahora Hay alguien aquí que tiene Como una quemazón en el estómago Como si fuera úlcera Profunda Algo sucede Cuando le adoras Cuando le adoras Hoy Dios sella Ese hoyo Ahí en el estómago Algo sucede Cuando le adoras Algo sucede Cuando le adoras Mi amor Ponle la mano en el estómago Esa quemazón se le va ahora Pero viene una renovación en el espíritu Para esta mujer Unción Que quebranta todo hueso Ahora Fuego de Dios Se quema Cuando le adora Cuando le adora Saca abajo Algo sucede Cuando le adora Algo sucede Cuando le adora Cuando le adora Mírame 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 acá Todo dolor Hoy en tu corazón Se remueve Dios va a sanar toda herida Todo pasado En tu mente Y en tu corazón Póngale la mano En el corazón En el nombre de Jesús Oro Señor Que tú libertes esta mente Ahora mismo Todo demonio Que había ido atacando De tiempo en tiempo Esta joven En el nombre de Jesús De Nazaret Desato la palabra Desato la palabra Para la gloria De tu nombre Ella queda libre Cuando le adora Cuando le adora Venga acá Hermana Venga acá Venga usted Hoy Dios le va a entregar A usted una victoria Ha estado peleando Fuerte Con un oleaje En tu casa Fuerte Algo sucede Cuando le adora Pero viene la gloria De Dios Sobre tu casa Y cuando le adora Y veo como una Como una nube negra Algo sucede Y como con unos ataques Que trae Pero dice el Eterno Yo te doy tu victoria Esta noche Amarra tu espada Pisa tu casa Que llegó la gloria De Dios Y cuando le adora Y cuando le adora Y cuando le adora Y cuando le adora Tóca el Espíritu Santo Y cuando le adora 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 Dile Algo sucede Cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. ¡Libre! ¡Para que te adores! ¡Llama! Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Páramela, páramela, páramela. Ayúdame a parármela. Hay una mujer buena. Ayúdala ahí a parármela. Que Dios la está ministrando. Ayúdala. ¡Sama! Aguántala ahí. Mírame. ¡Suma! Hay unas pesadillas que se están metiendo aquí. Hay como un demonio que está rondeando la mente de esta jovencita. Y no te da descanso, pero en el nombre de Jesús te suelta. Porque tú cargas el alpa de Dios para adorar al Padre. ¡Sama! 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 ¡Libre por la palabra! ¡Queda libre por la palabra! ahora sí pero ahora cuando le adoran cuando le adoran yo te veo como una predicadora muy poderosa cuando le adoran algo sucede cuando le adoran cuando le adoran veo la unción en tu vida veo la unción, veo la palabra veo el manto de Dios en tu vida estoy viendo una guerrera delante de mi y vienen nuevas fuerzas para ti vienen nuevas fuerzas el diablo no va a callar tu boca usa maya viene una unción profética y una visión de águila ahora quítale los lentes mamá ponle la mano en los ojos a ella porque se destapa una dimensión gigante en su vida la unción de Dios viene como lluvia de agua Samaya asoma y todo lo que ha estancado lo que ha querido hacerle la guerra se remueve en el nombre de Jesús ven acá joven te estoy viendo en un nuevo nivel ahora se me está aclarando todo lo que está pasando acá tú no lo ves ahora pero lo vas a ver más adelante Dios te va a meter en el mundo espiritual vas a caminar en el mundo del espíritu acuérdate de esto vas a caminar ahí cuando empieces caminando en el mundo espiritual Dios te va a revelar a niveles de discernimiento porque es una unción de quebrantamiento profético un ministerio de liberación fuerte usa cama y cama manso y cama manso el enemigo ha vivido haciéndote guerra fuerte porque es lo que se va a detonar a ti es como una granada que tú tienes por dentro y viene rompiendo pero en el nombre de Jesús recibe fuerzas nuevas usama y se destapa una dimensión en la cual tú no tendrás miedo ninguno tiene la mano portentosa de Dios ahora usama 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 recibe peistamaya en el nombre de Jesús unción ahora unción ahora unción ahora en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo tú le equipas en tu nombre para cosas sobrenaturales dimensiones poderosas mira ay asoma prepárate que vienen unas visitaciones fuertes del Espíritu ponle la mano en el vientre a ella porque viene una impartición de Dios muy fuerte en ella that's your daughter God put her in a new dimension God introduce her in a new dimension of the spirit she gonna walk there she gonna see things that people can see and God will use her in another dimension that's why the attack of the devil around her because he knows what she gonna be in the name of Jesus ella va a ser muy fuerte en el espíritu es un ministerio profético y de liberación los demonios van a reconocer la unción de esta niña la única forma que el diablo te respeta cuando sabe la unción que tú tienes amén usama gracias Señor papá por tu palabra toca este hombre salud absoluta uh Amaya tiene una sanidad sobre ti mi negro te veo sanándote el Dios de gloria uh la mano poderosa de Dios hay ay 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 recibe el toque del Espíritu toda debilidad toda ürad toda flojera en tu cuerpo asamaya se va en nombre de Jesús recibe el toque de Dios En el nombre de Jesús Salud absoluta Dios está en la casa A su nombre A su nombre Hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo esta noche Entiendo que todos somos cristianos Pero hay alguien que está batiéndose O que está descarriado O que necesita Dios ahora Aunque tú estés metido aquí todos los días Y te sientes perdido Corre que este es el tiempo Señora ven acá Ven acá Esto es un milagro andante Yo no la conozco a ella Pero yo estoy viendo un milagro andando aquí Y Dios terminó desde hoy Tu proceso Viene una nueva temporada en tu vida Ay Samaya Sohama Llena el Espíritu Santo con fuego Bautízala para que ella predique Y desnueve lo que tú le has dado en el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Hay alguien aquí que se quiera reconciliar con Dios Alguien que necesite a Cristo Todos lo necesitamos Pero aquí Hay alguien menos que otro Hay alguien aquí que se siente O que sabe Que hoy en la noche No importa que tú llevas 40 años Y te sientes perdido hoy en la noche Yo tengo que ver con eso Dios quiere tratar contigo Mira Dios quiere trabajar contigo Hoy en tu noche Ven a darle tu corazón a Cristo Ahí no se cogen chance Cuando Dios te señala Te señaló Entra y métete en la barca Aquí Dios no tiene que convencer a nadie Él sabe lo que hay Ven a darle tu corazón a Cristo Y yo fuera tú Mira Hace rato estuviera ahí de barriga Papá Algo conmigo Ya que tú me llamaste Esto es así Samalaya Joven voy a orar por ti Yo sé que esto no es obligado Pero quiero orar por ti Mírame Ven para orar por ti ¿Te quiere quedar ahí? Ven para que reciba la bendición de Dios Dios quiere tratar contigo Dios quiere libertarte de cadenas que tú tienes adentro Prisiones eternas que hay adentro de ti Dejela, dejela Ella sabe lo que estoy hablando Batallas que hay dentro de ti Que Dios tiene que liberar Es Cristo que lo va a hacer Te deposito esta palabra en tu vida Para que haga una decisión Voy a estar aquí esperándote Para hacer una oración por ti Amén Voluntariamente Te voy a estar esperando aquí Siempre está sobrando Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre está sobrando Siempre estás No me puedes decir que no Dios quiere hacer cosas grandes con tu casa Aunque no pueda ver Siempre está sobrando Vamos a darle el paso de fe Mira yo te voy a decir algo El movimiento de la salvación es algo simple Dios entra en tu corazón Y se adueña de ti ¿Para qué? Para cambiar toda tu historia Y para darte lo que tú no puedes conseguir Con tus manos Tú siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Tú siempre estás Siempre estás Todo el que está fuera del camino de Jesús Está siendo manipulado por las cosas negativas Aunque tú solo las veas buenas Te gustaría que Dios te hable audiblemente Y te llame por tu nombre Que te hable como yo te estoy hablando Eso es algo especial Pero de la única forma en como Dios te puede hablar a ti Es teniendo a Jesús adentro Él es el intermediario Lo único que te separa de Dios Es el pecado Aunque tú no mate a nadie Aunque tú no hagas lo malo Hay una mancha Y el borrador de esa mancha se llama Jesús Imagínate que tú tengas un poloche blanco Y tenga una mancha Y tú lo laves 500 veces Y esa mancha no se borre Échale el cloro Y ese cloro Lo va a sacar Porque está diseñado para quitar manchas de ropa blanca El cloro del pecado se llama Jesús Dios quiere quitar la mancha Para que ande blanco Por dentro y por fuera Vamos para adelante Tú ves ahí Dios lo sacó del profundo Del narcotráfico Ese no tenía salvación Y Dios lo enseñó a leer y escribir El mismo Dios No sabía leer ni escribir Y lo enseñó a leer y escribir No fue a la escuela Y Dios lo enseñó a leer y escribir Dime Le decimos que sí a Jesús esta noche Que no te sientes preparado ¿Y cuándo tú te vas a preparar para que te mueras? Nunca Nadie sabe cuándo eso sucede La muerte sorprende a cualquiera Nadie está preparado para la muerte Lo que tú tienes es que estar preparado para la vida Y Dios te quiere preparar ahora para que tú vivas Porque el que no tiene a Cristo Aunque ande con los ojos abiertos está muerto Literalmente Está en tus manos Una última vez No estoy esforzado Tranquilo Mira te voy a decir una cosa Si yo soy varón de Dios Esta noche tú no duermes Dios te va a estar dando en la cabeza En la cama En la cama varón Te estoy hablando serio Yo lo he visto en gente No me dejó tranquilo Lo que me dijiste anoche Y tengo que hacer lo que tengo que hacer hoy Lo he visto en mucha gente Cuando Dios se la coge con alguien Se la cogí y se acabó Y Dios tiene algo grande para ti Te dejo esa palabra ahí mi hijo Sierva tranquila Que sea de Dios Que sea de Dios que no quiera Venga, venga, venga Yo me acuerdo de este varón Alaba Voy a orar esta noche 72 horas Le voy a dar papá Para que te martille el corazón Y la cabeza Tú eres de Dios Que no quiera Tú eres de Dios Que no quiera Tú eres de Dios Que no quiera Hay gente que Dios lo señala Y tienen que ser de Dios Aunque ellos no quieran Ey, Samaya, Samaya ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? Gózate que aquí están pasando cosas Que usted no podía Hacer con su fuerza Y Dios la está haciendo ¿Cuántos alaban al Padre aquí en esta hora? ¡Uh! Señor Vistaraba Cándalaba Samaya Úsalo para tu gloria Bendícelo Padre Se ha entregado por completo Ante tus pies Samala Químalo Amaya Entrégale la petición de su corazón Ayúdame aquí Bendícelo Unción fresca para él En el nombre de Jesús ¿Cuánto bendicen al Padre? Padre mío Papá En tu nombre Pongo tus manos Porque están puestas sobre las mías Ahora Oro por tu mente Por tu mente Esa mente Está siendo Ahora mismo Tocada por el Eterno En el nombre de Jesús La unción de tu Espíritu Samalaya Sojamajaya Señor Yo siento tu mano poniéndose a ella Toda dolencia interna Ahora mismo Veo como que Dios está sacando Una ansiedad de tu vida Ahora Échale en el nombre de Jesús Adoración 24 horas Tienes que darle movimiento A esa voz Fue diseñada para adorar Fue diseñada para adorar El salmista dijo Saca mi alma de la cárcel Para adorarte Hoy Dios está sacando tu alma De prisiones Tu mente de prisiones Y la mano de Dios Se pose en tu vida Vea Camón Póngale la mano a ella En su corazón Siento como que la ansiedad Se va Se va a desprender ahora mismo Lo que sientes incierto En el nombre de Jesús Entra en seguridad Por el poder de la palabra El nombre de Jesús Toca Espíritu Santo Gracias Jesús Bendísela Bendísela Sanando mi corazón Te adoraré Amada ahora mismo El toque del Padre Siento como que Dios Te va a tocar los huesos Dolencia Así es En todos tus huesos Ahora mismo El fuego del Espíritu Toda dolencia Ahora se la lleva Luz en la luz Luz en tiniebla Asoma Asoma Así eres tú Asoma Milagroso Milagroso Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te amamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Así eres tú 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 Y así eres tú Así eres tú Y así eres tú Así eres tú Cántalo Aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando Y la rostro, abre el camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y la rostro, abre el camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Venga acá, mujer, venga acá, venga, venga, venga. Aunque no pueda haber estado sobrando, tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando. Veo una adoradora y una profeta, tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando. Siento una unción fuerte en esta pareja acá. Aunque no pueda haber estado sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando, tú siempre estás sobrando. Siento una unción fuerte aquí en esta pareja. Tú siempre estás, tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber estado sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando. Aunque no pueda haber estado sobrando, tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando. Sí. Sí. todos los matrimonios esposo aunque no pueda ver a los espíritus salto no 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 ahora ahora el espíritu no 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 SIEMPRE ESTÁS SIEMPRE ESTÁS Aunque no pueda haber SIEMPRE ESTÁS Y va a estar. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. No más recaídas. Queremos tu gloria. En esta casa. En el nombre de Jesús. Fuerza nueva. Cero caídas. El poder de tu nombre. Videlidad. En el nombre de Jesús. 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 Fuerza. 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 Aunque no pueda ver. El poder de Jesús. Aunque no pueda ver. El poder de tu nombre. Fuerza. 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 Abre puertas. Señor. Ah, Samaya. Aquí hay como una gloria que se está despertando acá. Y Tamanso. Desde hoy se metió Dios en todos los matrimonios de esta casa. Y se van a multiplicar más. Se van a multiplicar más. Uf. Señor, bendición y gracia para esta familia. Para este matrimonio. En el nombre de Jesús. En abundancia. Basta, Amaya, aquí ama. En el nombre de Jesús. Bendícelo. Gracias, Espíritu Santo. Basta, Amaya. Sáquema. Venga. Bendice este dile de asco, Señor. Bendice estos líderes. Bendice esta pareja. Dínalo de tu gloria. En el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra. Por tu palabra. Tú harás proeza en ellos. En el nombre de Jesús. Sáquema. 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 En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Venga. 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 Desde hoy se desata una nueva dimensión en ustedes. Una nueva temporada. De bendición. Veo proyectos acá. Proyectos de bendición. Inversión. Veo eso. Inversiones. Se va a mover Dios en esas inversiones. Reciban la paz y la tranquilidad. Que Dios se mete en sus proyectos. Dice el Señor. Y se van a multiplicar. No le va a faltar nada. Se quita todo cansancio de tu sombra, mujer. Y de usted. En el nombre de Jesús. Llegó el poder de la palabra. Para bendición de esta casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a bendecir a los ángeles de la iglesia. Fuerza nueva para este matrimonio poderoso. Tus pastores, Dios. Tus pastores. Los que tú has llamado con una visión grande. Falta más. Falta más. Falta más. Unidad en el espíritu para cosas grandes. Yo quiero que tú me le pongas la mano y los ojos a ella. Porque se va a desatar una visión del eterno. Porque hay proyectos en este hombre que ella tiene que ver. Y no se puede poner nada en el medio. Porque se va a desatar una gloria. Y... Samaya. Cuidado conmigo. Que... Anda, papá. Mujer, tranquila. Que mi siervo lo llevo yo. Dice el Señor. Se desata una dimensión de poder. La palabra profética fluirá en ella. Dimensión de reino. En altura. Dice el Señor como el águila. Sácuco, mamá. Sá, nitacú, mamá. Sámayá, mamá. Gua, samá. Se aumenta la visión para cosas grandes. Se aumenta la visión para cosas grandes. Se aumenta la finanza de esta casa para cosas grandes. Si el que pensaba que esto se iba a quedar así, se equivocó. Esto se va a expandir. Y aquí hay una nueva casa. Porque Dios va a construir aquí. Dios... No, usted no está aquí todavía. Aquí hay planes que están guardados. Que lo tiene Dios en la gaveta. Que lo va a sacar aquí ahora. Y Dios lo va a poner en la mesa. Porque Dios va a hacer cosas grandes con esta casa. ¡Ay, asoma! Mi siervo, así dice el Señor. Yo tengo el cheque en blanco para lo que tú me pidas. Pídeme lo que tú quieras. Que te lo voy a poner en las manos. ¿Cuánto están listos para meterse en la locura de Dios aquí? Que nada de esto se desata sin fe. Pero aquí se desató un nivel de fe que no se había visto aquí antes. ¡Aba, asoma! ¡Aba, asoma! Yo no sé cuándo es esto. Pero Dios va a hacer que el parqueo de aquí sea de la iglesia. Y que se arme algo grande aquí. Porque usted ve en silla reclinable. Es un anfiteatro. Lo que Dios tiene planeado para esta iglesia. De grandes magnitudes. Porque la cosecha es grande y es poderosa. ¡Fa, asoma! Empodero Este pastorado Bajo la unción de tu espíritu, mi Dios Desato esta palabra Para cosas grandes y poderosas Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Reciben la unción Más a niveles profundos Más Se desata un nivel de milagros creativos Enfermos sanándose aquí Literalmente incultos Aquí no van a tener que ir a hospital Porque Dios va a sanar gente acá Aquí van a testificar Viene Pentecostés para acá Viene Yo no sé si usted quiere eso Pero aquí se desata la gloria Aquí se desata el poder La mano de Dios ¡Yeah! ¡Yeah! En el nombre de Jesús Fuerza nueva Gracias Señor En el nombre de Jesús Reciba la unción del Eterno Reciba la unción del Eterno Gracias Espíritu Santo Llama al aire Gracias Señor Gracias Jesús En el nombre de Jesús Ella queda libre Vengan a ustedes adoradoras Tu esposo está acá Está casada ¿Verdad? Usted está casada Pero venga Vamos a orar Yo desde aquí voy a orar por tu esposo Que Dios lo va a tocar a la distancia Vamos Prepárate para vivir tiempos de gloria en tu casa Me amó el 20 Guau Esa muchacha Está siendo libre ahora mismo de opresiones satánicas Se va un espíritu de suicidio ahora De la vida de ella ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Villacai! ¡Semalaya! ¡Se suelta! Ahora mismo en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Lista, manso En el nombre de Jesús Ahora ¡Sal de ella! Toda opresión De su mente y de su cuerpo En el nombre de Jesús Ella queda libre ahora Desde el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Oro por esta casa ¡Ay Dios! Todo terreno que el diablo Esté edificando en tu contra Se va a caer ahora Mira se cae Porque se cae Le vamos a entrar a batazo ahora En el nombre de Jesús Toda muralla Todo plan de Satanás En el En contra de tu casa ¡Fuera! 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 Empodérate esta noche Hay una unción Recia para ti ¡Ay Samaya Soma! En el nombre de Jesús Tu esposo ahora mismo Bajo el toque de la palabra Ahora Ahora toca El Espíritu Santo Ellos son una carne Como son una carne Allá va el toque de Dios En el nombre de Jesús Y resuelve tu Espíritu Santo Todo asunto interno Gracias Señor Porque tú haces las cosas perfectas Gracias Espíritu Santo Amada Ministra a ella Ahora mismo Se cierran los oídos A toda palabra negativa Que quiera venir en tu contra Que quiera infiltrarse como semilla En el plan que no es de Dios Y vas a Mayans El propósito eterno Se desata en tu vida ahora En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Levántala en el poder de tu fuerza Y te bendigo Dios por eso Gracias Señor Denle un aplauso al espadre El Espíritu Santo Dáselo con vida Que Él se lo merece Con vida que Él se lo merece Bendecimos a toda la gente De Facebook Un milagro grande Para todo aquel Que esté conectado En el nombre de Jesús Dáselo con vida Que Dios ha hecho Cosa grande aquí Él se merece la gloria La honra El poder La alabanza de Dios A su nombre A su nombre Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Sigan orando por La alabanza de Dios